Es Navidad, Navidad, Navidad. ¿Qué pasó en Navidad? El nacimiento del niño Jesús. Ese es el verdadero significado. Tendría que serlo, ¿no? Que llegó alguien a este planeta, que llegó Jesús para dar la vida después de muchos años por nosotros. Que un Salvador había llegado y ese es el primer significado, eso es lo vital. No conozco yo mucho de historia, te voy a decir sinceramente, mi querida Vania, de cuál ha sido el factor, el instante, el momento en el que todo se comenzó a materializar y que los regalos y no sé. Pero mucha gente me dirá, ¿seguro Héctor va a regalar? No, dentro de mi familia no hay esa costumbre, porque en familia es evangélica, no creemos en la Navidad. Pero sí participamos como un momento en el que realmente se debe compartir con la familia. Una cena en la que tú vayas y le digas a tu mamá, sabes que te amo, te quiero, que de pronto te has pelado con alguien, puedas rectificarte, puedas nuevamente abonarte. Creo que ese es el verdadero significado. Esa es la esencia de la Navidad, ¿no? Y bueno, hablando de la materialización, a veces el tema de los regalos y todo esto, es triste de verdad, hay la otra cara de estos festejos, porque no todo es alegría. Sí, los niños esperan regalos, esperan juguetes en esta Navidad, pero ¿qué pasa con aquellos niños que no reciben nada? ¿Sabe? Hay gente que viene acá a La Paz, a las ciudades, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, en todo el país, de las provincias, de las zonas más alejadas, donde no tienen ni para un pan. Y llegan a las ciudades precisamente para poder, ¿qué? Trabajar, pero no para comprarse regalos, sino para poder sobrevivir. Escuche con mucha atención al pequeño Alexander, de cinco años. Él ya tiene preparado el pedido que le hará Papa Noel para la Navidad. Las casas del dinosaurio de Blue, la cabeza de Blue y un velocidator. Su madre dice que gracias a Dios existe la posibilidad de poder comprarle lo que él quiera. Además, que se ha portado bien. Gracias a Dios, todos los años que hemos pasado con él, desde que él es pequeño, se le ha dado prácticamente todo. Pero no todos los casos son así. Hay quienes prefieren no ver que se acerca esta fecha porque demuestra desigualdad en la mayoría. Padres que ganan lo justo, quienes piden en las calles para comer, no piensan en un arbolito o en varios obsequios al pie de él. La necesidad inunda de tristeza en estas fechas, dinero o salud, en algunos casos. Tengo pena por mi hermanito, por mi mamá. Cuando están en la Navidad, quiero pasar bien con mi mamita. Pero hay quienes con poquito también se alegran. Brisa tiene nueve años, llegó con sus papás de la provincia de Inquisibi. Allá no hay muchos regalos. Compartir y salir a jugar es la mayor alegría para ellos en esta fecha, cuentan los papás. No hay... No, no hay, nosotros estamos en el campo, estamos... Del panetón. Panetón te gusta. ¿Y panetón le vas a pedir al niño Jesús? Sí. Porque lo que tenemos es compartir, las cosas. Ahí somos partícipes de lo que consideramos el verdadero camino que lleva a la palabra Navidad. Compartir. Si tiene más, de a quien tiene menos. Y para enseñarnos, ¿quién más que los niños? Él no va a tener regalos para Navidad. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, mira. Su mamá está muy enferma. Tú, tú, tú le podrías regalar algo a él? ¿Uno de tus juguetes? Ya, solo que tengo una maletera. Está llena de juguetes. ¿Le podrías dar uno a él? Porque él no tiene. La maleta le podemos dar, ¿no? ¿Le puedes dar? Sí. Recuerde que no todo es comprar. A los niños hay que enseñarles a salir a las calles y no presumir sus regalos, sino compartirlos con quienes no tienen la fortuna de tenerlos. Y si la vida como papá no le ha dado la oportunidad de poder comprarle a sus hijos lo que quieren, enséñeles a ser felices con lo que tienen.